En ese sentido, cuando los programas se han desarrollado de manera conjunta entre los Ministerios de Salud y los organismos de sociedad civil, tenemos realmente un plan nacional en el cual los resultados son, los logros son conjuntos. Es tratar de fortalecer una estrategia que se denomina Engage TB o Engage Tuberculosis, que busca fortalecer el trabajo que se viene realizando en tuberculosis en conjunto con la sociedad civil. Podemos reducir la transmisión de esta enfermedad, lograr el tratamiento de todos, especialmente en poblaciones vulnerables como son las personas privadas de libertad, las personas en situación de movilidad, personas que viven con VIH y otros. Yo creo que están bastante enrumbados y entusiasmados con esta propuesta y sí, tengo una muy buena impresión y muy buena perspectiva de lo que viene adelante.